Llegó el mes de agosto y con él grandes expectativas para el servicio de transporte público en Ocaña, pues la disminución de los contagios permitió a la empresa Cotrasacaritama flexibilizar las medidas y comenzar la reactivación de este sector de la economía. De manera formal, todos los horarios de rutas, tanto en Ocaña como hacia el municipio de Aguachica, están funcionando con normalidad. Estamos reactivando de manera formal todos los horarios al municipio vecino, Aguachica, desde las 4 y 45 tenemos disponibilidad ya de transporte, cada hora lo estamos haciendo y va hasta más o menos mediodía cuando ya empieza a aminorar el flujo de pasajeros. En el casco urbano del municipio se retomarán las rutas como Marabel y Cristo Rey, con las cuales se venían registrando inconvenientes y ya hoy están circulando plenamente en horarios determinados. El gremio automóvil colectivo tiene alrededor de 38 o 40 vehículos ya disponibles y el microbus, es decir, la buseta pequeña, tenemos alrededor de 38 vehículos también con plena disponibilidad para todas las rutas. La reactivación ha comenzado y no solo en Ocaña, también hacia otros municipios de la región del Catatumbo y el sur del Cesar. La empresa está acatando los protocolos de bioseguridad y en estos momentos se opera con un 85% de aforo, teniendo en cuenta que bajó la alerta roja en el sistema hospitalario. Efectivamente nosotros estamos haciendo todo el ejercicio de la reactivación en toda la zona del Catatumbo, la zona de Aguachica, el Banco Magdalena, Valledupar y estamos prácticamente ya con un 70-80% de reactivación. Esto ha sido difícil, pero igual sí estamos poniendo todo el empeño para que las rutas se reactiven de manera formal. Con el Consejo de Administración se estudiará la posibilidad de disminuir el precio de las tarifas, pero de momento Cotra Sacaritama seguirá operando con los precios habituales. En el sector urbano tenemos ya las tarifas aprobadas con el decreto municipal, entonces no hay ninguna dificultad, no tenemos quejas por ahora y en el sector intermunicipal pues estamos revisando para ver si es posible que bajemos un poco los costos que efectivamente también ya empiezan a minorar. En el sector urbano tenemos 1.800 pesos, el automóvil 1.700 lo que es la buceta y para la ruta que es Aguas Claras y la ermita 2.500 pesos. El llamado de las directivas de la empresa es a utilizar el servicio público de pasajeros que brinda a la comunidad toda la seguridad y toda la garantía para movilizarse. Le estamos pidiendo a toda la comunidad que nos respalde como empresa legalmente constituida, transportadores, tenemos más de 40, 50 años en el mercado, estamos haciendo el ejercicio de la reactivación poniendo también de nuestra parte, estamos poniendo costos efectivamente para tratar de reactivar todos los servicios. En este momento trabajamos a pérdida, pero efectivamente necesitamos el servicio a la comunidad y lo que le decimos es que utilicen nuestros servicios que lo estamos prestando en completa normalidad. El sector transportador ha sido uno de los más afectados por la pandemia y a ellos se le suma el aumento de la informalidad, por eso se espera el respaldo de la comunidad para que utilice el servicio con todas las garantías y ayudar en la reactivación de este importante renglón de la economía de la que dependen cientos de familias del municipio.